Música Personas de diversas edades se sumaron a la clausura del proyecto Ciclovida Huacho 2013 que durante 10 fechas congregó a más de 50.000 huachanos quienes pudieron ocupar las vías y recrearse de forma segura. Música El alcalde provincial Santiago Canola Rosa recibió el saludo de la ciudadanía que participaba activamente de las actividades físicas, culturales y recreacionales que estaban a lo largo de los dos kilómetros de vía, acondicionada para disfrutar de un espacio de encuentro y diversión. Música El recorrido que se inició en el cruce de la avenida 28 de Julio con el Merced culminó en la calle 9 de Octubre frente al centro comercial Plaza del Sol donde la primera autoridad de DIL resaltó el trabajo coordinado con diversas instituciones que estuvieron involucrados en el éxito de este proyecto que ha permitido cumplir con una de las metas impuestas en el plan de incentivos. Bueno sí, siento dos sentimientos, uno de alegría por la satisfacción de la labor realizada y también mucha penita porque creo que esto debería estar todo el año porque ya la gente se ha acostumbrado, sabe que esta ciclovida es salud, es vida como lo dice, la familia se reunía todos los domingos a hacer deporte, a caminar con sus hijos, a sonreír, a ser felices. Creo que la ciclovida cumplió con su objetivo, quiero agradecer a todos los funcionarios de la municipalidad y a todos y cada uno de los trabajadores que participaron en hacer realidad esta ciclovida. Huacho se puso de pie y se puso la camiseta como se dice y la ciclovida es una realidad, más de 50.000 huachanos en 10 fechas para ver logrado un espacio de vida, simplemente tengo que agradecer a Dios y decir que voy a seguir trabajando con mucho más esfuerzo y muchas gracias a todos los que hicieron realidad esta ciclovida 2013. Medio de este ambiente de fiesta, Santiago Cano anunció que se está elaborando un proyecto de ordenanza a fin de institucionalizar la ciclovida y contar con espacios para seguir practicando el deporte, que es salud y bienestar. Estoy seguro que este ciclovida se va a implementar todo el año, al menos haré todo el esfuerzo, tocaré las puertas necesarias para que esto sea así. Que Dios los bendiga. En esta jornada recreativa, el titular de la Corporación Edil resaltó la participación de la selección peruana de handball que va rumbo a los bolivarianos en la ciudad de Trujillo. Al mismo tiempo entregó polos a los asistentes que disfrutaban de las demostraciones de Tai Chi, del show de ritmo de la batucada, hace como de un show infantil, que da mejor música de DJ y orquestas locales. Sí, muy interesante y debería siempre haber todo este tipo de actividades para la sociedad, ¿no? Eso es bueno para todos porque aparte que nos relaja, nos familiariza con las demás personas y espero que esto siga más con bastante tiempo para que todos podamos compartir un momento. Muy agradable y una experiencia muy buena para la provincia, para nosotros, ya que así incentivamos la vida y así hacemos deporte y hace una buena implementación para nosotros físicamente y moralmente, ya que nos motivamos nosotros y hacemos que todos participen. De esta manera vemos que familias, amigos, adultos mayores y niños se reúnen en esta actividad, que busca la actividad difícil, vida sana, saludable y también la confraternidad. Esta es la última fecha del siglo Vida Huacho 2013. Hemos sido un ejemplo para toda la provincia y esperamos que así el próximo año cede esta actividad. Como pueden apreciar, más familias se siguen uniendo y agradecemos a la gestión de nuestro alcalde provincial, el doctor Santiago Cano Larroza. Reduce la depresión y la ansiedad. Ayuda a dormir mejor. Reduce la depresión y la ansiedad. Ayuda a dormir mejor. Reduce la depresión. Ayuda. Reduce la depresión. Ayuda a dormir mejor. Reduce la depresión. Ayuda a dormir mejor. Amén. CC por Antarctica Films Argentina